¡Carnaval, carnaval! ¡Alex Compeñas! ¡Y su maretazo del ritmo! ¡Sonido marjuvenil! ¿Dónde está la machina más alegre? ¿Dónde está, dónde está la machina más alegre? ¡Sí! ¡Sonido marjuvenil! ¡Con todo su mejor ambiente chelero! ¡Vende a vende! ¡A sonido espacial dos mil! ¡Dónde están los gachimos! ¡Que levanten las manos los gachimos! ¡Que levanten las manos los gachimos! ¡Sí! ¡Espacial dos mil! ¡Con la mejor animación del chivono da Mico! ¡El que te hace bajar toditita la cantina! ¡Tomaré para olvidar mil copas de licor! ¡Este sábado catorce de enero! ¡Todos los caminos conducen al que se vio las pampas en Borrope! ¡Al mejor choque de sonidos! ¡Hacemos la cordial invitación a todas esas manchitas más cheleras! ¡Los chiquillos favoritos! ¡Los leales del amor! ¡Los entellinos! ¡Los nazis! ¡Los alaracos! ¡Los churres! ¡Los pixigrones! ¡Los chacalitos! ¡Los pirañas! ¡Los chacaloneros! ¡Los fanáticos! ¡Los mercenarios! ¡Los hangris! ¡Los ariesitos! ¡Los favoritos! ¡Los chavales! ¡Los chacales! ¡Y a toda esa gentita chelera! ¡¿Dónde pasamos?! ¡Te invitamos a esta gran junsa de carnaval! ¡Dónde habrá muchos premios y sorpresas para todo el público! ¡En Cantina Arta Chela y La Milta! ¡Seguridad de Chimbote! ¡Te esperamos! ¡No vuelten! ¡No vuelvo a ser contigo! ¡Auspicia! Confecciones Tejadita en Cruz del Médano ¡Evento organizado por la promotora y distribuidora El Dulce!